Continuamos con la información y reitero, 098-771-506, el número de contacto con la producción, nos envían sus mensajes, sus inquietudes y recuerden de enviarnos también el número de cédula para participar del sorteo de dos entradas para el show de Alexandre Píriz, sorteo este que se va a realizar el próximo día lunes, según dijo nuestro licenciado. El lunes, si Dios quiere. O sea que sigan escribiendo. Bien, pasamos al próximo reportaje. Bueno, es una situación que no es diferente a otras situaciones que quizá ustedes están viviendo del otro lado de la pantalla. Es un caso de, bueno, adicción, adicción a las drogas. Un joven en que, bueno, ya ha llegado al punto que le dijo a sus padres que si no lo ayudan o si las autoridades no lo ayudan, no lo auxilian, podría llegar al suicidio. Hoy sus padres conversaron en distintos medios de comunicación de Artigas para hacer conocer esta realidad, para tratar de llegar a las autoridades. Y con Artigas Televisión conversaron antes de ingresar a Fiscalía para conversar con el fiscal de turno en esta jornada. Veamos la primera parte de la entrevista en donde, bueno, el padre de este joven cuenta esta difícil situación. Un tema bastante complicado, bastante triste, bastante doloroso. Un tema que desgasta a la familia. Y el tema que está pasando con el chiquilín, que está perdidamente en la adición, en la droga. Él pide ayuda a grito, porque lo que él hace, lo que hace unos 15 días más o menos, nos viene entrando en casa, porque él no vive con nosotros, está en la situación de calle. Nos lleva las cosas, rompe la ventana, puerta, se lleva las cosas, vende por menos que nada. Pero se sabe que no es una cosa que él hace voluntariamente, sino es el tema de la droga. De la droga que lo impulsa a hacer eso. Pero él, dentro de todo, él pide ayuda. Y es lo que nosotros pedimos también, encarecidamente de las autoridades de salud, principalmente, que son las que tienen a los jueces, a los fiscales. La policía, ya en sí, gracias, gracias que tienen una buena voluntad, porque nos han atendido espectacularmente, nos han dado una buena mano, principalmente la del barrio, la sesión del Pintadito. Nos han ayudado en todo momento, que cada vez que levantamos el tubo, que vamos a ir por un problema, están allí a los minutos. Nos están ayudando, nos están extendiendo la mano, nos están aconsejando. Pero ellos son limitados, porque todo viene de arriba. Las fuerzas de ellos, como decir, quieren hacer, pero no pueden. ¿Cuántos años tiene el joven? Él tiene 29 años, ya es mayor de edad, pero nosotros hace 15 años que venimos en la lucha con él. Ha tenido mejorías, pero también recaídas, y ahora se vino abajo, se vino abajo. Pero él pide ayuda, porque dice, si no lo ayudan, él nos dijo a mí, a la madre, que se va a quitar la vida. Y yo creo que, tanto yo, como la madre, o como cualquier otra persona, o un padre, una madre, o un familiar, o las mismas autoridades, no quieren eso. Que pase algo, que no haya vuelta después. ¿Ya ha estado internado? ¿Ya ha sido tratado? ¿Qué le han hecho hasta el momento, justamente, para sacarlo de ese lugar? Sí, él tuvo internado, cuando se abrió Casa Abierta, él tuvo internado. Fue uno de los primeros. Hizo los tres meses, salió, pero justamente lo largaron en fecha de fiestas, que es una fecha pésima para la persona que es adicta. Volvió a caer, porque él siempre trabajó, siempre trabajó, pero el tema que él no sabe lidiar con el tema de la plata. Entonces, y las malas juntas, y todo lo lleva, pero en sí él no es mala persona, no es porque sea mi hijo, pero él lo que nos está haciendo es como un llamado de auxilio. Lo que él está haciendo, que nos está sacando las cosas, es como un llamado de auxilio, una atención, que él requiere ayuda, que él precisa ayuda. Otra cosa, que la madre ya en sí, también ya está con pocas fuerzas, porque ya está, ahora en agosto, el 30 de agosto, ya tuvo un surto mental, está en mano de psiquiatra, hay tal medicación que está tomando por orden de psiquiatra, está enferma, ya las fuerzas de ella son limitadas, ella tiene que trabajar, sí o sí trabajar, yo también, pero yo trabajo seguro no tengo, hago changas. Estoy con una mano imposibilitada, operado, un accidente, una pierna, y así mismo estamos luchando. Bueno, una situación muy complicada y que seguramente, y no es la única, obviamente, porque se repite en todo el departamento y en todo el país. En todo el país y en todas las clases sociales, pobre, rico, gordo, flaco, lindo, fío, todo, 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 todo. Este, es realmente súper complejo, súper complejo. Y, bueno, yo creo que hoy por hoy, cada vez está peor, se intensifica aún más de lo que acaban de contar y lo que se ve, nosotros en la calle, usted sale a la calle, ¿qué es el común de la gente que comenta? El que anda pidiendo la moneda. ¿Por qué pida? Claro, por supuesto, porque una persona que no tenga lo que comer no le va a pedir una moneda, es decir, dame un pan, compramos una bolsita de leche o a un comedor como hay comedores municipales y le van a dar la comida, pero la plata para qué es la plata. ¿Sabes? Y en este tipo de situaciones que vemos, ¿no? Como lo está, bueno, todo lo que conlleva la destrucción prácticamente de la familia. La familia, la familia, la familia, la familia, porque el adicto, el adicto está en el mundo de él, el consume y está en otro mundo, pero el padre, la madre, los hermanos, los tíos, los vecinos, los abuelos, esos son los que ven, son los que sienten y ven el deterioro, el deterioro del joven, la joven, la cantidad de mujeres, jóvenes, adolescentes... Y no tan jóvenes también. Claro, pero yo me apeno... Bueno, y adolescentes que se llegan, se prostituyen para tener los 20 pesos o los 30 pesos para comprar una moneda. Yo me apeno por la cantidad de gurisas, como decimos acá, que andan divagando en la calle, bueno, hacen cualquier cosa. Miren, si los responsables no actúan debidamente, yo no sé cómo vamos a terminar, ¿eh? Otra cosa, esta es una opinión personal. Yo no creo, no creo en los programas de recuperación de adictos que hay hoy en el país. Es todo perorata. Abren las instituciones para contratar gente, pagarle sueldo, pero no le solucionan el problema a nadie. A nadie. Esto lo digo yo y me hago responsable de mis dichos. A todo esto. Juega, duela a quien duela. Las autoridades, las instituciones creadas para atender a los dependientes de droga, son todos una farsa para dar empleo y acomodar gente. A toda esta situación, por eso que le decía, cuando complica todo el entorno familiar, es que uno piensa, y bueno, las declaraciones de aquellos responsables, como de Mujica en su momento, que por eso legalizamos la marihuana, que no va a ser nada, es la puerta, es el ingreso a las otras drogas. ¿Me entienden? Entonces, ahí uno ve la liviandad con que tratan el tema las autoridades allá arriba, ¿no? Yo, sinceramente, licenciado, a mí me partió el alma mirándole la cara a la señora, a la madre de este joven. La expresión que tiene, no sé cómo describirla, yo considero que es mejor verla, ¿no? Vamos a ver la segunda parte de este reportaje justamente a estos padres. Él ahora está detenido porque ayer, con todo lo que él nos hacía, que se hacía una llamada a la policía, que se hacía, él ayer dispusió una orden de restricción, que él no podía llegar a tantos metros de la casa, pero cuando lo liberaron, que la madre estaba en el centro, en el juzgado, yo no estaba, él fue como diciendo, bueno, es la última oportunidad, o me ayudan o me quito la vida. Desobedeció la orden, fue a casa, me rompió una ventana, entró, me sacó una garrafa de gas, ¿está? Cuando llegamos, cuando la madre llegó, se dio cuenta que faltaba algo, que estaba la casa desordenada, había sido él, se hizo la denuncia, se llamó a la policía, fueron, constataron todo, pero creo que una media hora, una hora, él volvió a casa, no llegó a entrar, golpeó, yo salí, lo atendí, me pidió perdón, le pidió perdón a la madre, me pidió ayuda, nos pidió que llamara a la policía, que él quería entregarse, que lo llevaran, porque la vía del hospital, no lo quisieron atender, tenía que ir a Ciudadela tampoco, no, 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 tenía que ir, no, 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 fue a Ciudadela. ¿Cuál es su llamado a la sociedad y a las autoridades? Mi pedido es que las autoridades que tienen el poder en las manos hoy, que puedan abrir una puerta de una clínica para que él sea internado, una clínica cerrada es lo que yo pido, porque él me pedía para encadenarlo, porque él me dice, con mis fuerzas yo no puedo salir más, solo en una clínica cerrada o que me tengan encadenado, es la única manera que yo voy a poder salir de esto, porque él, aparte del problema de la adición, él tiene la patología, que él tiene un retardo, es pequeño el retardo que él tiene, pero él tiene, fue hecho una pericia la otra vez, cuando se pidió por la prensa la ayuda, que incluso nosotros conseguimos una internación en una clínica cerrada en San José, pero no se llegó a realizar, porque nunca hubo una cama libre para él, nosotros lo tuvimos tres meses en casa, haciendo el tratamiento que nos hicieron responsable, que nosotros nos hiciéramos responsable por él, para que él hiciera el tratamiento, mientras nos salía la cama, nosotros hicimos todo lo que estaba humanamente posible a nuestro alcance, pero la cama no salió nunca, y él recayó, y ahora le había salido a flote de vuelta, estaba yendo a la iglesia, pero le surgió un trabajo en la caña de azúcar, él se fue a trabajar, y ahí, es como yo le digo, el problema de retardo que él tiene, no lo ayuda, no lo ayuda, él agarra plata y él no sabe lidiar con la plata. Hoy les presentamos, las hormigas de Copac. En Copac, los beneficios los alcanzamos juntos, créditos, tarjetas, garantía de alquileres, auxilio mecánico y al hogar, becas y útiles estudiantiles, servicio de acompañantes, fúnebre y cremación, y muchos beneficios más para vos y tu familia.